Bueno, finalmente el sábado que pasó se oficializó la lista del Partido Justicialista a nivel nacional y bueno, tengo la responsabilidad y el orgullo de integrar esa lista como consejera representando a la juventud. La verdad es que en estos últimos años me ha tocado acompañar el armado, la formación y las actividades de la juventud peronista de la provincia de Buenos Aires, acompañando a nuestro secretario de la JP de provincia Juan Miguel Gómez Parodi y bueno, hemos hecho una gran construcción en lo que es la provincia de Buenos Aires que hizo que me convocaran a poder formar parte de esta lista, de este consejo y la verdad que bueno, lo voy a hacer con mucho compromiso como todo lo que una se propone y todos los lugares que una ocupa así que también con mucho orgullo y con una gran responsabilidad de representar a nuestro distrito. Tuve la oportunidad del martes de estar con Mauro, de poder hablar de la lista del PJ, intercambiar miradas, hablar un poco de cómo se dio todo esto y cómo viene el PJ también que es la casa de todos los peronistas y de todas las peronistas, así que muy contenta y a disposición de seguir construyendo acá en el distrito que es lo más importante. Bueno, esto te da una responsabilidad más y probablemente haga que tengas que hacer un montón de tareas fuera de lo que es General Rodríguez. Sí, la verdad es que en principio quiero destacar algo importantísimo que viene a proponer, no solo a proponer porque no quedó en una promesa de campaña y ahora en la lista del PJ que es que el Partido Justicialista cumplió con la paridad en la lista que se oficializó el sábado, que tenemos la oportunidad de que por primera vez en la historia del PJ una vicepresidenta sea mujer, que sea con paridad la vicepresidenta, es Cristina Álvarez Rodríguez, que nos ha visitado un montón de veces acá en Rodríguez, ha acompañado a Mauro en la campaña y bueno, sigue acompañando lo que es el gobierno municipal y me parece importante destacarlo porque es un poco lo que venimos construyendo las compañeras dentro de nuestro partido justicialista que es empezar a organizarnos en lo que es mujeres peronistas, empezar a encontrarnos, no solo discutir, tener reuniones, sino poder llevar a la práctica lo que decimos nosotras que es con nosotras también y la verdad es que una gente mucho orgullo porque aparte de que se cumplió la paridad, bueno, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que están por debajo de los 30 años, digamos, que vienen de otra generación y que nos toca compartir esta lista con personas de gran experiencia y trayectoria y creo que es una oportunidad también para aprender, para aprender mucho de la experiencia, del recorrido que tienen grandes compañeros y compañeras. Así que sí, se vendrá algo nuevo que es obviamente poder construir con compañeros y compañeras, no solo de la provincia sino de todo el país, así que bueno, con muchas ganas. Lo que se ve, esto que está diciendo vos, creo que el Partido Justicialista no tiene obligación estatutaria de hacer igualdad, digamos, en la lista, sino que fue un compromiso asumido y digamos que fue un gesto muy importante. Sí, exactamente. Las listas de lo que son las elecciones, digamos, de concejadas, las concejadas, las diputadas, diputadas, sí está establecido. Recordemos igual que anteriormente en Unidad Ciudadana, en el 2017 todavía no había tampoco una obligación y sin embargo nuestro frente electoral decidió cumplir con la paridad y me parece, como te decía, que es no cumplir con una obligación, sí cumplir con un compromiso que se tiene con la sociedad y me parece que es a base de la lucha de grandes compañeras que la vienen peleando en todos los lugares en los que están y que es algo que nos fuimos ganando y que esperamos que esto se pueda reproducir. También se viene la lista del PJ Provincial, se vienen de nuevo las listas de los PJs locales y bueno, esperamos con mucha ansia y estamos seguras de que van a seguir, vamos a seguir construyendo esa línea que tiene que ver con la paridad, no solo porque hoy se habla de feminismo o las compañeras tenemos otros lugares sino porque realmente hay compañeras que están formadas, que tienen experiencia política, que vienen trabajando muchísimo lo vemos acá en el distrito, obviamente enormes compañeras poniéndose al hombro, responsabilidades enormes así que seguramente se irá replicando en todas las listas, pero bueno, que el PJ Nacional dé este mensaje y lleve adelante en la práctica esta cuestión de la igualdad, entendiendo que es por ahí que tenemos que seguir contribuyendo en todos los lugares en los que los peronistas y las peronistas somos parte un espacio político que vaya camino a la igualdad, a la justicia, a tener las mismas oportunidades que los hombres así que bueno, me parece que eso es muy importante para seguir construyendo lo que las compañeras decimos que hay que construir que es igualdad política, así que la verdad es que muy contenta de formar parte y como decía también con una responsabilidad enorme Además, bueno, la experiencia que te puede llegar a brindar, trabajar, bueno, conocer y tratar seguramente por este trabajo, por estar en ese lugar a un montón de dirigentes, digamos, muy fuertes que tiene el Partido Justicialista Sí, como te decía, creo que es una oportunidad de aprendizaje una nunca deja de aprender y bueno, la verdad es que hay enormes compañeros y compañeras con mucha trayectoria y también, bueno, como te decía anteriormente, muy agradecida, sobre todo con Mauro, ¿no? también porque cuando nos juntamos y le pude contar me recibió contento, con mucha confianza y la verdad es que una siempre espera eso, ¿no? también, más allá del aprendizaje con compañeros y compañeras que la verdad es que tienen responsabilidades muy grandes en lo que es el país en lo que fue históricamente el PJ y que tienen una experiencia que va a ser muy rica para quienes lo integramos por primera vez también agradecer a Mauro la confianza y todo lo que él me transmitió cuando nos vimos porque para mí también es muy importante que Rodríguez tenga una representación yo también lo veo así y me parece que es importantísimo y bueno, a encarar esta etapa con mucho compromiso porque creo que todos los lugares que se ocupan como Rodríguez en lugares nacionales y provinciales hay que explotarlos, hay que aprovecharlos y hay que seguir construyendo ese Rodríguez que hoy está llevando adelante Mauro con todos los compañeros y compañeras funcionarios así que eso me parece que es una oportunidad también que hay que aprovechar y bueno, obviamente espero hacerlo de la mejor manera y aparte porque siempre nosotras decimos lo que transmitimos entre las compañeras es que cuando llega una llegamos todas entonces también muy contenta de estar ahí y del acompañamiento que nos hacemos mutuamente siempre todas las compañeras que nos venimos encontrando en el PJ que venimos dando estas discusiones todavía falta un montón igual así que de a poquito Agustina, muchas gracias no, a ustedes un beso hasta luego bueno es el sueño que nos vamos a empezar con el sueño que nos vamos a empezar la mejora es que nos vamos a empezar con el sueño que nos vamos a empezar �� Gracias.